¿Pero no fue jugar en el terreno que mejor juega Daniel Scioli? No, me parece que el resultado demuestra que Mauricio perforó electorados que a veces parecían difíciles. Hay un camino por recorrer, por eso vamos a ir a buscar un millón de votos más en Provincia de Buenos Aires. Yo no me quedo satisfecho con la buena elección. No quiero volver a hacer una buena elección en Provincia de Buenos Aires. Les queremos ganar, queremos ir a obtener más de 40 puntos. Y eso supone un trabajo muy importante, así que hay mucho más para mejorar. Pero me parece que lo... Significa sumar un millón de votos. Exactamente, un millón de votos solo en la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, que no es una tarea mía. Es una tarea, hay municipios donde hay que ir a buscar 15.000 votos, otros 3.000, otros 40.000, otros 100.000. Cada jefe de campaña de cada municipio va a tener su tarea claramente asignada para llegarle a esa gente a la que todavía no convencimos. Gente que probablemente, el principal problema que tenga es que sienta que la provincia no está para cosas mejores. Desgraciadamente a mí me parece que el kirchnerismo ha convencido a mucha gente en Provincia de Buenos Aires de que esto es lo que hay. ¿O será que los candidatos de Pro todavía no generan la confianza de que pueden hacer el cambio y gobernar en un cambio? Son las dos cosas, pero hasta acá nos trajeron ellos, hasta acá ellos han tenido la responsabilidad de no haberlo hecho y para defenderse de las cosas que no se hicieron es lo que nos pasó con Scioli estos días.